Hey, ¿qué tal? ¿Podría juntarme con vosotros un ratito y tal? Sí, claro, ahorita. ¿Tienes un problema? Mis amigos. ¿Qué amigos somos? Tengo unos nuevos mejores amigos Ellos ya saben que soy muy divertido Qué bien lo pasamos, yo y mis amigos Qué bien que el destino nos haya coincidido Ellos saben que es verdadero nuestro amor Cuando estamos juntos la amistad dejó que fluya Ellos se divierten cuando yo estoy cerca suya Somos como hermanos, nos iluminamos como el sol Yo sé que para ellos soy alguien especial Somos un equipo que juega un juego llamado amistad Eh, ¿qué pasa? Somos hermanos, tío De verdad de que estaba esperando verte, tío Somos hermanos gemelas, tío Somos iguales, tú y yo, eh, eh Somos hermanos Somos mis amigos Mis amigos Para allá, o sea, para allá, pavo Es pesado Puto cansino de mierda O sea, está loco, insoportable Loco, te culo, mugriento Te mugriento la puta cabeza, eh Pesado de mierda Mucho huevo ¡Mumbrita la puta! ¡Nombo! Pesado de mierda Pesado de mierda Pesado de mierda Pesado de miembro